... Ahora vamos a ir a un ritmo así muy ágil y muy picadito con un cuestionario para conocerte un poquito más... ...porque siempre, en este momento yo creo que cuando ya a las personas que habéis venido, a los invitados... ...se os conoce un poquito más, pues nos quedamos con ganas de conocer también vuestro lado un poco más íntimo y como persona... ...así que vamos a ir rodando y comenzamos. Primera pregunta, ¿cuándo eras pequeña qué querías ser de mayor? Actriz, cantante, directora, sanadora, todo. ¿Y cuáles eran tus ídolos adolescentes? Greta Garro. ¿Lucía Jiménez, Rosa María Sardá o Nuria Sperd? ¿Con quién te quedas? ¿Perdona? ¿Lucía Jiménez, Rosa María Sardá o Nuria Sperd? ¿Perdona? Esa es la respuesta. Vale. Bueno, ¿eres fan incondicional de él? De mí misma. Si fueras un político te parecerías, ¿ah? Venga. ¿Actual? ¿O no? Mira, ¿sabes? Me viene a la cabeza alguien, pero no es un político, no es grande. Aunque tú hizo mucho de política, ni de buena política. ¿Y si fueras un personaje de ficción, serías? Pues seguro que alguna bruja loca. La bruja del norte. La bruja novata. En primer plano, ¿no has podido olvidar aquella cita en la que? En la que le dije a mi pareja, vengo pero no para volver contigo, ¿eh? Y luego terminamos juntos. ¿Fuiste una adolescente lanzada o más bien recatada? Uy, muy recatadita, hijo mío, muy recatadita. ¿Eres adicta? ¿Al tabaco? Uy, pues con la ley de antitabaco ahora. Te estás completamente en contra, además. Lo he ido en tu Facebook. Yo estoy en... Bueno, a favor de la ley de antitabaco totalmente. Eso es, a favor, claro. Aunque otro día leí que dice que ahora hay que educar a los españoles a no tirar la colilla en la puerta de los locales. Bueno, y se seguirán inventando cosas. En fin, vamos a lo que vamos. Bueno, ¿en la intimidad has sido alguna vez actriz? No. ¿En un encuentro íntimo nunca debe faltar? Pasión... Y alegría, mucha alegría. Y bueno, ¿tienes alguna fantasía no hecha realidad? ¿Te animas a contarla? ¿No hecha realidad? ¿Pero fantasía erótica o de qué tipo? Bueno... La verdad es que no mucho, ¿sí? Bueno... Sientes incontrolable atracción por... Por el amor. ¿Y en un hombre qué te fijas primero? En lo que me deje y que me fije. Sí, porque si está por la labor, pues yo me fijo en lo que me deje. Los ojos, las manos... Es que nunca me fijo exactamente en eso. Es que soy muy rara, hijo mío. Yo me fijo en algo que me llega y yo digo, pues sí, me gusta. Y luego te vas a mirar. O sea, déjate que lleve una hora hablando con él y tiene los ojos claros. O sea, que no... ¿Tu mejor arma para seducir, Lidia? Pues como no me la digas tú, todavía estoy en ello, ¿no? Pues yo tengo una. No sé, no sé cuál es el arma para seducir. Es que antes, además... Yo antes hemos tenido una conversación y yo te decía, que es que yo no sé cómo se hace eso. O sea, es que no lo sé, no lo sé. Pues mira, yo que no te conozco de nada, digo que tu mejor arma es tu energía. Mira. Es lo que atrae. Y tú crees que eso es... Pero para seducir. Sí. Bueno, eso pone mucho. Claro. Que pone mucho. Sí, además hay... Además hay muchos vampiros energéticos. Eso sí. Entonces hay que tener cuidado, ¿eh? Guárdate bien este arma así, mi tesoro. ¡Tesoro! Bueno, y por amor, ¿qué serías capaz de hacer? Por amor no hay que ser capaz de hacer nada. ¿Sabes? Esta pregunta es como, ¿qué harías por amor? Yo no haría nada por amor. Por amor, el amor es... Ya se hace todo. Sucede solo, no hay que hacer nada por amor. O sea, matarte, suicidarte, cortarte las venas o hipotecar tu piso, cedérselo a un vagabundo. No, 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 que no, que no, que no, que no, que no hay que ser tan... No es tan extraño. No hay que hacer nada. El amor es... Cuando pasa, no te exige nada. Cuando realmente es amor, no te exige nada. Todo fácil. En el plano general, ¿a qué personaje histórico te gustaría parecerte? No lo he pensado nunca. Personaje histórico. Real o de la ficción real, ¿no? Real. Me gustaría mucho interpretar, si te sabría decir, pero parecerme... Es que no anhelo parecerme a nadie. Interpretar. Me gustaría interpretar a Hitler, por ejemplo. Me gustaría entender... No entender, no hay nada que entender. Me parece apasionante su experiencia, me parece apasionante su coco. Me parece apasionante su universo, cómo generó esto. Y sucedió a nivel histórico lo que sucedió. Personajes de ese corte son interesantes siempre de interpretar. Como decía Shehov, ser capaz hasta de comprender por qué un asesino mata, ¿no? Sí, claro, pero ¿por qué no? Bueno, y tu situación más embarazosa, ¿cómo lograste salir airosa? Estás que te da tanto vergüenza que te quieres morir. Y nos tierra, trágame. Que te pones roja y... Sí, a nivel personal me pasa mucho. Me presentan a una persona, me dicen el nombre, pasan cinco segundos, digo, ¿y cómo se llamaba este chico, esta chica? Eso me pasa mucho, es horrible con los nombres, de verdad. Y luego, a nivel profesional, pues ha habido unas cuantas. Una anécdota, por ejemplo, de ir a ciegas, después de haber hecho con Belisa en su jardín, termina de leer la carta de Belisa, toda mona ella, que era yo, en ese momento la Belisa, se apaga la luz, digo, ahora, venga, ahora voy a ir a la caja de allí. Se enciende la luz y se encuentran a la chica haciendo así. Yo, trágame tierra, trágame. Sí, o sea, cosas de esas me han pasado mucho, porque soy un topo, soy un topillo. Me apaga la luz y ya estoy... Pero supiste salir bien. No, yo salí, pero me vieron como salí, vieron tolpercar. Ah, bueno. El percao se vio. Si fueras invisible, Lidia, ¿qué harías? ¿A quién espiarías o qué te gustaría hacer? A ver, imagínate que tienes libertad para que nadie te vea. A mí eso me encantaría, ¿eh? Yo ya la tengo, libertad para que nadie me vea, todos tenemos esa libertad. Ser invisible, ¿qué haría? No espiaría a nadie, porque no tiene ningún sentido, no sé. Me limitaría a experimentar eso de la invisibilidad. Simplemente. Y a pasármelo bien, simplemente. Bueno, pues ahí queda. La última pregunta, Lidia, ¿cómo te ves dentro de diez años? Pues me veo más mayor, con más arrugas. No, ¿cómo me veo? Pues yo quiero verme mejor, mejor y mejor. Eso es como yo quiero verme, con lo cual así me veré. Pues hay que evolucionar con el paso del tiempo. Ahí lo dejamos. Vamos a dar salida ya a estas preguntas que dejamos planteadas. La semana pasada nos visitó el maestro de armas Jesús Esperanza y nos dejó planteada una pregunta para Lidia. No sabía quién era, pero la vamos a escuchar. Yo voy a tirar un poco por mi negocio. ¿Qué deporte está considerado el único de origen, o qué deporte olímpico está considerado el único de origen español? Es que yo creo que es la esgrima. Es que a mí me parece... ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Porque se lo oía, me parece que esto se lo he oído decir a Iñaki Agana, que es otro maestro. Justo, de la escuela. Y que una de estas conversaciones, que él suelta cosas de anedotarios, yo creo que es la esgrima. ¿Conoces a Jesús, además? Sí, sí. Jesús Esperanza, os conocéis, claro que sí, de la profesión. Bueno, vamos a dejar planteada ahora la pregunta para nuestro invitado del martes, que Lidia no lo sabe y no lo sabemos nosotros, porque estamos todavía cuadrando agendas. Así que Lidia, por favor, cámara dos, y plantea tu pregunta para el siguiente martes. ¿Pero así? Madre mía. Una pregunta. Cualquiera, anímate. ¿Qué, qué, 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 qué... A ver, una pregunta. Ojo, vale, es que me quedo en blanco, blanco nuclear. A ver, tiene que ser relativa a mi profesión, puede ser relativa a mi profesión. ¿Qué es más importante, qué te parece que es más importante, ser o parecer? Ahí queda. Hay que ser Lidia Parazuelos, para llevar... Sí, para preguntar esta tontería. No, 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 de tontería nada. Esto es un marrón. No hay que adjetivar nunca las cosas. Hay que soltarlas y punto. Lidia, este es un momento que a mí me encanta en el programa, porque todos los que venís sois extremadamente generosos y dejáis siempre un objeto para esta puja, que es una puja solidaria, que a final de temporada pues todo va a ir recaudado y se entrega a una ONG de aquí de Guadalajara. Por favor, ¿qué nos has traído? Pues mirad, os he traído un saquito muy mono, muy mono, os he traído dos cosas que son muy importantes para mí. Una diadema, con la que hice mi segundo espectáculo, pero fue el primero en el que yo cobré 5.000 pesetas. Y lo dirigió Luis Blat y Fernando Calatrava. Yo hacía de hada y también de bruja, porque tenía las dos... Bueno, luego hacía también de demás cosas, porque ahí hacíamos todo de todo. Pero le tengo mucho, mucho cariño. No tiene ningún valor físico y tal, más que valor emocional y sentimental. Y luego tengo un pañuelito, hablando de fuegos fatos, como estamos en la tierra que estamos, que aunque se vea un poco amarillento, lo he lavado a colegía, hijos míos, no se quita. El caso es que huele muy rico, como la vainilla de mi perfume. Lo he lavado, seguro que lo he lavado, pero es que no se va. Y es de la tía loca, de Belisa, que es una de las cosas que más disfruté haciendo con fuegos fatos. Y aquí están estas dos cosas, con una fotito mío muy mona, que me hizo Julieta Zulueta, que es una fotógrafa maravillosa, hace ya unos años, no muchos, no muchos. Y con una dedicatoria aquí detrás, en un saquito que pertenece a una amiga que me lo regaló, porque hizo un libro de poesía. Y cuando hizo la presentación del libro, nos dio un pañuelo muy lindo con el libro en esta bolsita. Y como es una amiga sanadora la que aprecio mucho, Mercedes Gil, pues también es la bolsita, porque viene con la energía de Mercedes Gil. Que es una persona muy especial para mí. Estupendo, detallista, precisa, todo pensado, muchísimas gracias. Y qué precio de salida de puja le damos, Lidia. Mira, a mí no vale de dinero porque yo soy muy mala para eso. Pero eso lo tiene que poner siempre el invitado. Ah, que lo pone el invitado, pero eso me lo ha dicho. Siempre, ¿tienes que decir un precio de salida? Pues yo voy a poner el precio, el precio que siempre pongo a todo. La voluntad del que pueda poner, la voluntad que pueda. La voluntad. Es la voluntad. Pues ahí queda. Cada cual puede una cosa, ¿no? Pues lo que se pueda. Pues ahí queda. David, ¿tú qué has estado a lo largo de todas estas entrevistas? ¿Verdad que Lidia es una persona especial? Sí. Yo desde que me he cruzado contigo en la puerta, cuando he llegado, no sé, he percibido algo así como... Me ha gustado. Así como hay veces que llevo y hay invitados que, bueno, no es que todos los invitados son fantásticos, pero que no percibes así nada especial al principio. Cuando me he cruzado contigo, que te he preguntado así, ¿está abierto por aquí? No sé, no he notado, me ha dado muy buen rollo. Oye, yo te me has pillado ahí fumando y diciendo, Dios mío, dentro de no sé cuántos minutos me han hecho que me he notado. Pero así tienes muy buena energía. Muchas gracias. Lidia, ¿viendas otro día? Pues cuando tú, cuando tú y cuando tú, sobre todo, os calles, que vengas. Yo vengo, pero te aseguro que voy a ser mucho más prudente. Es que ya me lo va a decir mi madre, es que yo no me callo. Es que lo suelto todo. Oye, pero se empiezan a que llamar a la casa en el consultorio. No, me parece a mí que no va a ser el caso. Lo suelto todo. Todo lo suelto, hijo mío, no me guardo nada, es horrible esto. Nos hemos dejado muchas cosas. Me gustaría que el próximo día, ahora que ya te hemos conocido, tan conocido, ya te conocía, pues que pudiéramos hablar contigo sobre todas estas terapias interesantísimas con las que trabajas y además que tengamos tiempo para poder charlar sobre ellas, ¿te parece? Bueno, me gustaría hablar sobre ello. Yo he estado unos años dedicándome a ello, ahora ya no tengo consulta como tal, pero será un placer si se puede hacer que la gente pierda ese miedo a un poco absurdo o esa cosa de idolatría acerca de algo que es tan nuestro. Es que es nuestra energía, es lo que nos conforma como seres. No tiene grandes misterios. Luego hay curiosidades, por supuesto, no lo voy a negar, pero son curiosidades que una vez que se conocen, deja de serlo. Es un poco de tontería. ¿Y me vas a permitir que diga una cosa? Por favor. Mira, solo una. He traído esta virgen. Yo no soy creyente, ¿eh? Lo digo así, no soy creyente ni dejo de serlo. No soy creyente, pero traigo una virgen. Y ya está. Pero tengo esta virgen porque yo empecé a hacer teatro en un centro de salesianos de Alcalá de Henares y la tenía que sacar porque me la he llevado a todas las giras. La he tenido en mi gabinete de sanación y está rota por aquí. Luego la plastifiqué y viene siempre conmigo María Auxiliadora porque fue en el sitio donde empecé a hacer teatro. Entonces, pues, la quería traer aquí para que estuviera también. Cuando yo era pequeño, la iglesia que iba a hacer que tequesis era María Auxiliadora. Nos tenemos que despedir. David, un besito, muchas gracias. A vosotras, un placer haber venido hoy. Martes. Lidia, ¿qué te voy a decir? Que seguiremos charlando fuera de cámaras y seguiremos aprendiendo. Por tu generosidad también. Por vuestra atención, gracias. Gracias a ti, un placer. Nos despedimos. Espero que os haya entretenido, que os haya gustado, que hayáis aprendido, reflexionado. En fin, que haya calado esta charla en vosotros porque es lo que aquí desde Gatna Televisión Pequeñita Loca pues siempre intentamos con este programa. Mañana aquí puntuales, 5 de la tarde. Os lo digo siempre, no me falléis porque paso lista y sé quién está y quién no. Hasta mañana.